Seca tus ojos, no llores más Levanta el rostro, vuelve a soñar Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe Pero vuélvete a levantar, no te mueras en ese lugar Tú le diste tu amor, y él a cambio te brindó traición Siempre él te mintió, cada vez que dijo que te amó Así es la vida duele a veces, los que más tú amas son los que hieren Por más que intentas nunca comprendes cómo sucedió Pero pasó, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Quedarte en el suelo y morir de cero O pararte de nuevo y renacer Darte el chance de volar otra vez La vida no se termina, no puede curarte hoy las heridas Tu mirada voy hacia arriba y vuelve a creer Mira al cero y vuelve a comenzar Vuelve a soñar Abre tu corazón, abre tu corazón No vales mucho más La vida tiene lecciones Sigue adelante y no te ahogues Tante el chance de volver a comenzar No puedes volver a soñar Vuelve a soñar Abre tu corazón, abre tu corazón No vales mucho más Chichísimo